Bueno, esto es un video rápido para mostrar cómo solucioné el problema que tenían. Algunos con Orca Slicer y Prusa Slicer al querer imprimir en la misma capa con distintos colores. Si es una capa no había problema, pero si había dos en vez de cinco cambios de color, si iba a diez. Se puede imprimir el modo capa, capa por capa. Acá se nota que hacen la primera capa con todos los cambios de color y en la segunda lo mismo. En este caso yo lo que hago es... Tengo el modo capa por capa, que es el modo común. Existe un modo de llama secuencial, que es para imprimir dos piezas. Pueden ser distintas o de distintos colores. Pero van a imprimir una primero y otra después. El problema está en que si yo los pongo cerca, me va a tirar este error y no los puedo laminar. Por ende no lo voy a poder imprimir, ni hablar un modelo así, que es todo junto. La solución que encontré fue la siguiente. Yo tengo un M600 funcionando. Perfecto. Sé que no va a colisionar nada. Y tengo el mismo error. Cuando pongo el modo secuencial por objeto, no me deja laminar. Entonces me vengo acá. A extrusor. Información básica. Tengo que poner el radio. 9999. Y la altura. Al máximo de la máquina. 999. Y ahí se me van los errores. Vamos a poner slice. Y si ahora yo miro. Imprime primero el rojo. En la siguiente capa el rojo igual. Después empieza con el azul. La primera capa. Al lado del rojo sería. Y el siguiente es la azul damea. Una segunda capa azul. Y así con el resto. Hasta llegar al negro. Que imprimiría normal. Normal. No. 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 Gracias por ver el video.